Mientras más duras sean las puertas Recuerda que tu bendición está a la puerta Dios conoce tu situación Su mano fuerte está obrando a tu favor Solo confía, nunca desmayes Dice su tiempo lo hará Sus promesas cumplirán Continuaré confiando hasta el final Continuaré Formas que vengan tormentas Aunque vengan problemas o desilusiones Sé que tú estarás conmigo Continuaré Me inclinaré en mi cabeza Aunque pase por valle de sombra de muerte Yo no tengo mal alguno Y es que a mi fe No se limita en situaciones Porque no se entiende creído En la escasez o en la sequía Sé que tu mano obrará cada día Dios no retarda sus promesas Sé que mi corte encontrarás una respuesta Solo confía Nunca desmayes Nunca desmayes Y si su tiempo lo hará Sus promesas cumplirán Continuaré confiando hasta el final Continuaré Continuaré Formas que vengan tormentas Aunque vengan problemas o desilusiones Sé que tú estarás conmigo Continuaré Me inclinaré en mi cabeza Aunque pase por valle de sombra de muerte Yo no tengo mal alguno Y es que a mi fe No se limita en situaciones Porque yo sé que te quiero No sé que te quiero No sé que te quiero Como que me engañe Dormesas, aunque tenga problemas o desilusiones Sé que vuelvo a la escondida contigo Me llenaré en mi cabeza Aunque pase por madre de sombra de muerte Yo no tengo mal alguno y es que mi fe No se limita en situaciones, porque yo sé que me he creído Y es que mi fe No se limita en situaciones, porque yo sé que me he creído Porque yo sé que me he creído